Domina Maza, zigzague ante Johnny, viene para Gutiérrez al arco. ¡Gol! ¡Gol! Este resumen es creado por Amado Ascenso al canal de YouTube. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ituzaingó! Apareció Gutiérrez, en la izquierda estaba la apertura. Allí apareció Maza, remate 5 y rasante, gana el verde. ¡Gol de Ituzaingó 1, JJ0, Gutiérrez lo hizo!